La Comunidad del Campo de la Educación Fútbol Y yo decía como primera provocación Que en verdad yo les quería agradecer a ustedes porque nosotros trabajamos mucho con los compañeros venezolanos Hoy voy a hablar de Venezuela, es un gesto audaz Yo soy súper bulgariano, soy súper chavista Acompañan ese proceso, han esforzado en crear una nueva sociedad Y a través de las expediciones tuvimos la posibilidad de empezar a vislumbrar ese esfuerzo por construir algo nuevo Que se dio en estos años en Venezuela Y mi sensación ahora en lo que es que hay un esfuerzo por construir algo nuevo Y que es que hay que poder sistematizarlo, escribirlo y comunicarlo más allá de lo que Porque así como la suerte de la Revolución Bolivariana o Boliviana No se va a saltar solo en Venezuela o Bolivia La suerte de la reforma o de la construcción curricular en Noguera En el nuevo sistema educativo no se va a resolver solo en Noguera Va a retener los apoyos, va a tener las alianzas Y entonces yo como parte del movimiento pedagógico latinoamericano En ese lugar agradezco a los bebés que nos conviven a participar en este proceso Turnpik Cosa de tu ¡Hasta la próxima!